Mi buen Dios, mi alma tienes en ti, dame de esa agua, de esa agua que da vida. Inúndame y lléname de curas. De ti tienes sed mi alma, de ti mi alma está sedienta, tú llenas todo vacío en mí. De ti mi alma está sedienta. Siento la unción que llena mi sequedad. Con tus ríos de agua viva me das felicidad. Siento la unción en este lugar, viviendo junto contigo a una eternidad. Por eso vine a verte en el santuario. Para admirar tu gloria y tu poder. Tú eres la fuente de agua viva, que llenas y sacias nuestra sed. Siento la unción que llena mi sequedad. Con tus ríos de agua viva me das felicidad. Siento la unción en este lugar, viviendo junto contigo a una eternidad. Siento la unción en este lugar. En vano no busco tu presencia. Tú eres mi rey de poder. Y cambias mis tristezas en alegrías Y llenas de amor todo mi ser Siento la emoción que llena mi secreto Con tus ríos de agua viva me das felicidad Siento la emoción en este lugar Viviendo junto contigo a pretender Hoy siento la emoción que llena mi secreto Viviendo junto contigo a pretender Viviendo junto contigo a pretender